Tu casilla y tu casilla, ese es el mambo del bigote Bigote, ok, bigotón, bote Dos, tres, se lo primo Leticia me lo acaricia y Teresa me lo besa Ramona me lo enjabona y Rebeca me lo seca Palmira lo ve y suspira, Aurora lo ve y le llora Lupita lo ve y le grita, Lorena lo ve y se quema Susana también lo ama, Leonora también lo adora A Justa también le gusta y Rosa también lo goza A de vida nunca lo olvida, Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima, Manuela lo ve y se vuela A muchos se les hace grande, a otros se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan que está grande o está chiquito Ya saben de lo que se trata, por el que de lejos se me miran Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote Sí señor, sí señor Es el mambo del bigote Ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote Ya está aquí, ya está aquí Es el mambo del bigote Para ti, para ti Altyazgo Número Número Rosario lo quiere a diario, Florencia solo en él piensa Andrea por él pelea, Adriana siempre lo gana Francisca me lo pellizca, Soraya no más lo talla Gisela siempre lo cela, Rosa alba con él se calma Susana también lo ama, Leonora también lo adora Ajusta también le gusta y Rosa también lo goza Armida nunca lo olvida, Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima, Manuela lo ve y se vuela A muchos se les hace grande, a otros se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan si está grandote o está chiquito Ya saben de lo que se trata, por el que de lejos se me mira Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote, si señor, si señor Es el mambo del bigote, ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote, ya está aquí, ya está aquí Es el mambo del bigote, para ti, para ti Música 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 ¡Gracias!